Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! No es Marcel Ruiz, es un crack con Toluca, pero ni así irá a Qatar. La Copa Mundial es el evento más importante a nivel selecciones y todo futbolista sueña con algún día poder disputar. Algunos tienen la dicha de lograrlo y otros simplemente se quedan con ese sueño. En el Club Deportivo Toluca hay varios jugadores que tienen calidad de sobra y bien podrían tener un lugar para representar a su selección en dicha competencia, pero lamentablemente ningún Diablo irá. Esta temporada no ha sido la mejor para los Diablos. Sin embargo, hay un jugador que siempre ha dado la cara por el equipo y gracias al sí en vivos, pero ni todo su talento le ayudará a colarse a Qatar. ¿Qué jugador de Toluca es un crack, pero no irá a Qatar? El crack de los Diablos que no irá a la Copa del Mundo es el atacante chileno Jean Meneses, pues la selección chilena no logró clasificarse a la justa mundialista y tampoco pudieron apelar ante la FIFA. Por otro lado, el campeón que regresaría a Toluca para sacar a Ambriz y al club de la crisis. El club deportivo Toluca continúa sin poder ser un equipo protagonista en el fútbol mexicano y solo un milagro podría salvarlos de que eso se acabe esta temporada. Ignacio Ambriz no ha podido cumplir con la promesa que hizo cuando tomó las riendas del club y para que pueda permanecer con su lugar en el cuadro escarlata la siguiente temporada, deberá como mínimo llegar a la final. Si Toluca no llega como mínimo a la final, Francisco Zuinaga ya estaría evaluando los técnicos que podrían llegar como su reemplazo y no solo de él, también del director deportivo Antonio Naelson Zinha. ¿Quién podría llegar en lugar de Zinha? Fuentes cercanas al club revelan que Enrique, ojitos, Mesa, podría llegar a cubrir el puesto que ahora tiene Antonio Nelson en los diablos. Y si eso llegara a pasar, lo primero que haría es quitar a Nacho Ambriz del banquillo. Para finalizar, ¿qué pasó con Vicente Sánchez? El socio de Cardoso en Toluca. La historia del Toluca no podría entenderse sin la presencia de José Saturnino Cardoso, considerado por muchos como el máximo referente del club. El ídolo paraguayo ayudó a los diablos rojos a ser protagonistas durante una década, pero eso difícilmente habría ocurrido sin sus socios, entre los que siempre destacó Vicente Sánchez. Mientras disfrutaba de sus últimos años como jugador profesional, se asoció con otras figuras del fútbol uruguayo para abrir un complejo deportivo que lleva por nombre Enfoque. El proyecto tuvo tanto éxito en Montevideo, que en junio de 2022 inauguraron un segundo centro en la misma ciudad. Además de su faceta como empresario, Vicente Sánchez no se alejó completamente de su verdadera pasión en las canchas. En su carrera siempre trató de ayudar con su experiencia y con 42 años intentó continuar por esa línea cuando fue presentado como auxiliar institucional del club Pachuca, aunque esa aventura apenas duró algunas semanas.